Un Picasso valorado en más de 25 millones de euros interceptado en la isla francesa de Córcega. La obra, cabeza de mujer joven que tenía como destino suiza, fue incautada en un barco del banquero Jaime Botín, pese a estar declarada como inexportable por las autoridades españolas al ser considerada como única.